hola amigos yo soy willy martin bienvenidos a mi canal hoy estrenamos un nuevo episodio donde vas a conocer qué hay detrás de curly ruiz como se lo dije en la presentación me acompaña la bellísima presentadora de televisión y buena amiga que el iris bienvenida hay al fin al fin haciendo canal de youtube sigue bienvenida esto es que hay detrás de eso que tú tienes tu reality show que es curly sin filtro donde la gente conoce mucho de ti pero yo con una serie de preguntas voy a tratar de sacarte ese lado que la gente no sabe qué miedo no no tengas miedo déjate llevar que te va a gustar la gente no sabe la gente no piensa que tú eres periodista pero no es así no estudié en la universidad central de venezuela estudios internacionales e intenté estudiar periodismo en la universidad santa rosa no la culminé y la universidad santamaría porque estuve tantos años ligado al medio artístico que siempre quise ser periodista pero por cosas del destino y cosas de las diferentes oportunidades de trabajo que se me han presentado no culminé en mi carrera periodismo también tengo algunos semestres me siento como meti la fea tengo varios semestres de tsu en idiomas modernos porque si no me han gustado los idiomas así que más allá de las cámaras la gente no sabe parte de mi carrera en una universidad tan hermosa como lo es la universidad central de venezuela tanto recuerdo además fui reina de la universidad yo estudié en la misma universidad y también una carrera que no tiene nada que ver con los medios y se ha odontología y me gusta aclarar esto porque muchas veces y yo mezclo este programa con lo que pasa en las redes sociales la gente te ataca y dicen y qué hace ella hablando de política que hace ella en ese programa hablando de lo que pasa en el país y ella lo que sabe de chisme si no y aquí queda bien claro con lo que estudiaste ciencias políticas y más allá de una carrera ay will y más allá de ser periodista de ser internacionalista soy ciudadana y como ciudadana puedo opinar lo que pasa en mi país en cualquier parte del mundo donde resida eres para mí la mujer que mejor se sabe manejar ante un escándalo ante el caos y la crisis creo que son momentos que los artistas los políticos y todas las figuras públicas en general deben tomar para buscarle un ritmo un rumbo positivo a nuestras vidas me pasa desde los seis años trabajo en televisión siempre estado envuelta por aquel programa donde yo trabajé durante tantos años en la polémica en el caos ahora con las redes sociales no me imagino una época de la bomba con redes sociales creo que no hubiésemos sobrevivido al instagram en esa época creo que estaba empezando la era del twitter en aquel entonces hace más de 10 años que tuve la oportunidad de estar en este programa pero si aprendí a callar aprendí a silenciar aprendí que todo pasa en tres días y que la gente cuando consigue una nueva víctima es se viraliza aquel chisme aprendí no sólo eso a evitar que me afecte tanto a evitar que me quite el sueño y entender que yo no tengo que estar por la vida no le explicaciones a nadie porque vamos a hacer un ejemplo y le es como que tú estés caminando por una calle y ves un señor parado en una esquina y le digas señor le voy a contar mi vida le voy a explicar por qué me divorcié le voy a explicar por qué estoy saliendo con esta persona creo que te van a ver como loco así sería entonces darle explicaciones a los haters entonces cuál es ese consejo que le puedes dar a los que nos están viendo si son víctimas de acoso las redes sociales dejarlo pasar simplemente la mejor opción que nos dan las redes sociales es el blog bloquear bloquee todo lo que te quite la paz bloquea todo lo tóxico de tu vida no sólo en redes sociales a las personas a los amigos a los ex a las parejas a todo lo que te quite tu paz mental hay que darle blog ya saben hay que darle blog 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 a todo lo que no nos gusta siempre la televisión venezolana se ha caracterizado por tener mujeres muy bellas tú eres una muestra de eso una mujer bellísima por dentro y por fuera porque ha llegado a conocerte pero qué opinas tú de las reinas de belleza es necesario que las mujeres pasen por el concurso por el miss venezuela por el miss earth o por el miss grand tantos mis que existen para llegar a la televisión es un gran trampolín sí para muchas chicas que quieren darse a conocer en el mundo del espectáculo lo que pasa es que nosotros las venezolanas casi que estamos naciendo y cuando estamos llorando que salimos del vientre nuestras madres ya queremos ser mises creo que es como para abrazar el fútbol para venezuela para colombia y para muchos países asiáticos los concursos de belleza son emblemáticos y muy importantes en mi caso no me hizo falta estar en las filas de mis venezuela yo hice todo al revés yo empecé en la televisión y después de ya ser famosa en mi país me gustó estar en un concurso de belleza no estuvo en el miss venezuela gracias a dios me dio la oportunidad de estar en el miss venezuela como conductora en los diferentes eventos de la belleza de venevisión pero si estuve un concurso de belleza muy famoso en los eeuu que era el miss hawaiian tropic y lo hice todo al revés en las vegas en las vegas año 2006 eso me dio la oportunidad de conocer más de cerca los concursos de belleza y de ser imagen de los ángeles lakers por un año mucha gente no lo sabe que vivía en los ángeles y las vegas y fue una etapa de mi vida muy bonito una etapa de aprendizaje una etapa donde viví dos figuras importantes en mi vida de tenerlo todo y de ser humilde porque es willy fíjate yo pasaba una semana llena de lujos en los ángeles con imagen de los ángeles lakers limón finas hotel 53 y yo llegaba a maiketía y estaba mi mamá con un forfailan 500 que era el de la época y mi papá mis viejitos esperándome en el aeropuerto para llevarme a casa no teníamos carro me tocaba bajar de toda la varal y todo quinta crespo para llegar a trabajar radio caracas entonces el haber tenido estas dos etapas de mi vida al mismo tiempo me hizo pisar tierra y aprovechar esa etapa de los lakers como una etapa en mi vida y no perder la cabeza es así no podemos perder la cabeza por un momento porque al final la vida es eso son solo momentos hay que disfrutar cada momento pero siempre manteniendo los pies en la tierra el consejo para las niñas para la jovencita que quieren hacer una carrera en el mundo del entretenimiento a lo mejor quieren ser actrices quieren ser conductoras cuál sería mira seguir tus sueños y yo siempre he tenido una palabra clave que de hecho la tengo tatuada disciplina creo que ese ha sido el secreto de mi vida lamentablemente he estado envuelta en escándalos porque es parte de ser figura pública y es parte de nuestro medio yo creo que si no nos fuésemos artistas unos más otros menos otras figuras emblemáticas que no han tenido que pasar tal vez por el caos y la crisis de la polémica a mí me tocó pero la palabra que siempre y lo que siempre me ha llevado a estar donde estoy es la disciplina con disciplina puedes conseguir todo lo que tú quieres en este medio como todos tenemos cosas positivas cosas negativas siempre atacan el medio y tildan a muchas mujeres del medio con ciertos adjetivos que no voy a mencionar en tu canal pero eso pasa en todos lados en todos lados hay cosas buenas hay cosas malas lo importante es soñar nunca dejar de soñar pero con disciplina de un tiempo para acá te has vuelto la reina de la comunidad lgbt te comparan hasta con gloria 3 hace muchos años creo que el personaje que tuve yo en la bomba fue un personaje que caló muy bien en esta comunidad además hasta mi mamá lo dice en el reality todos mis amigos son que todos amigas y amigos mi estilista abogados contadores todos son gays entonces bueno si un abogado mío ve esto y no es gay porque tiene esa conexión y esa empatía porque me la llevo muy bien porque son seres que luchan por sus sueños que no les importa el que dirán y van en la búsqueda de lo que quiere sabes que en estos días yo estaba viendo enrique santos que en las redes sociales habló de un personaje muy emblemático para nosotros los venezolanos que decía tú eres un homosexual de closet y ya estas alturas de la vida eso no es una burla eso no es una ofensa o sea todos los seres humanos estamos para ser felices para dependiendo de nuestra inclinación política sexual a nuestra religión simplemente son seres maravillosos que me han enseñado tantas cosas en mi vida que han estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida con un consejo que me han ofrecido su amistad y por eso los valoro tanto son los aparejos más felices que los mismos estrellitos son etiquetas son simplemente etiquetas que la sociedad te ha puesto y que sencillamente ya es hora de darle paso a eso que eres una mamá a tiempo completo y me consta trabajas como casi 20 horas al día pero siempre tienes tiempo para gail que significan ahí para ti gail esto para mí es la prioridad más importante en mi vida yo siempre digo que el día que nació mi hija le encontré el sentido a mi vida ella me cambió todo fíjate que es willy yo antes era muy llorona lloraba por todo me decían gorda yo lloraba me decían me atacaban yo lloraba pero desde que nació mi hija en mis prioridades son otros ya cualquiera no me hace llorar sino ella es la única que me saca canas verdes mi hija es mi mundo mi vida cambió con con gail mis prioridades mis responsabilidades mis sacrificios hasta el hecho de emigrar cuando cuando ahora yo migré cuando consigo un trabajo cuando visualizo mi futuro hasta para conseguir una pareja lo hago pensando en mi hija claro si tú sales con alguien tienes que ver cómo trata y cómo se expresa de y no cualquiera puedo meter en mi casa y en mi corazón ahora cómo ha cambiado tu vida desde que estás en los eeuu no es fácil creo que ser inmigrante no es fácil en todos los niveles porque mucha gente dice bueno pero tú estás trabajando gracias a dios en lo que hacías en venezuela tienes grandes oportunidades que lo mejor otros venezolanos odio otros latinos en general otros inmigrantes no han tenido yo no voy a decir que empecé desde cero porque es porque sigo siendo la misma que el que llegó de venezuela con una carrera con una experiencia porque todos tenemos un talento y yo vine a darle a este país mi talento mis experiencias y las enseñanzas que tuve en mi país que uno empieza desde cero en otro trabajo en otra casa con otros amigos y en otro para claro pero el background lo que tú aprendiste lo que tú eres eso no te lo quita nadie importa en qué trabajo esté usted porque todos los trabajos son dignos y siempre seremos los mejores de acuerdo a la trayectoria y todo lo que traíamos de venezuela que él y vas a estrenar en mi programa una nueva sección dios mío que será se llama que harías si yo tengo una cantidad de frases aquí y debes sacar tres vamos a sacar tres yo la leo ok y lo que me tienes que decir es que harías si un genio te ofrece un deseo mágico si un genio me ofrece un deseo mágico larga vida para mis padres que mi papá son todo mi mamá es mi vida es mi mejor amiga mi papá es mi mejor amigo son mi fortaleza son los mejores abuelitos del mundo y sé que yo creo que con salud y largos años de vida tenemos más metas tenemos más responsabilidades tenemos más sueños corona no te faltan dos te faltan dos para la segunda ronda que harías si tuvieras 100 millones de dólares mira quería con tanto dinero invertir aseguraría el futuro de mi hija ya con si tuviera todo ese dinero con 34 años creme que con todas las vivencias y todas las experiencias lo quería es invertir para el futuro de mis seres queridos me gusta y a los compañeros de trabajo no llevaría un viaje pero yo soy muy pichirre y por último ay dios mío ay dios mío a ver qué harías si naufragas y llegas a una isla desierta y te siento como tom hams con todo y la pelota yo no quiero ni el amigo de imaginario como la pelota me gustaría te lo juro que me hace falta a veces he pensado cómo sería mi vida sin que el teléfono sin las cámaras sin los haters porque hasta uno aprende a vivir con los haters que tuve una foto y dice ay no han dicho nada malo algo pasa y le doy actualizar 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 sin maquillaje sin secadores sin trabajo a veces creo que esa soledad hace falta me gustaría encontrarme conmigo misma y pensar tantas cosas willy yo creo que y siempre he dicho yo siento que no he fracasado ni nada lo que me ha pasado ha sido fracaso son malas experiencias pero sí me gustaría tener un tiempo para mí pues ya sabemos qué es lo que haría sí sí entonces bueno señores ahora nos vamos a la tercera parte de este programa esta es la parte más esperada por muchos porque además la pongo también en instagram tv y se llama las preguntas rápidas una serie de preguntas que te voy a hacer y me tienes que responder lo primero que te viene a la mente las preguntas han sido formuladas y ordenadas para cada entrevistado en este caso empezamos así ha sido infiel si conmigo misma cuántas horas duermes pocas duermo 45 horas diarias te has hecho cirugías muchas cuáles en la nariz en el busto en la nariz llevo dos en el busto llevo tres esas a qué edad tuviste sexo por primera vez a los 18 ya era mayor y lo disfrutaste me enamoré como duerme curly ruiz como dios me trajo al mundo y algo que extrañas en mi país sobre todo extraño los pasillos de beneficio muchísimo mucho mucho extraño mucho mi canal una época bien linda un sonido el del mar un olor en el chocolate un color no es un color es un valor pero lo uso mucho el negro y color amarillo y un sabor en el chocolate y cuál sería esa mentira que siempre dices voy llegando a la mentira llegó 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 muy temprano llegó tiempo soy soy súper puntual otra y que siempre diga me enamoré de ti cuál es el mayor placer culposo de que harley ruiz comer y que eso que no le has dicho a nadie decir que tengo dos divorcios pero me saldrían corriendo cuál es tu sueño recurrente llegar a trabajar en una planta televisiva muy grande en este canal señálame aquí pone cuál es tu emoji favorito ay bueno tú sabes cuál es sí que me conoces mucho cuál es el que siempre coloco cual ahí está ahí está le están viendo ahí la norma social que siempre rompes agarrar el teléfono de hecho fíjate lo tengo aquí atrás y algo así y está el invitado y estoy así a veces me da pena porque el invitado ir a dios mío que falta de respeto pero es que es una adicción que en el 2020 debo controlar la peor fobia de carly ruiz sabes que le tenía mucha fobia a los animales era de las que me montaba en las mesas y salía corriendo si llegaba un perrito y no me importaba y trataba la gente y quería sacudir los animales hasta que yo misma me corregí esa fobia y un día fui y me compré un perrito y lo encerra en mi casa y dije aquí tenemos que vivir los dos yo no puedo verte te tengo pánico es más no sé cómo te voy a alimentar y yo agarraba y abría la puerta y el perrito estaba y me brincaba y yo a mí el brinco de un perrito me asusta mucho debe ser algún trauma cuando niña que no sé cuál es y conviví tanto que conocí a los seres más especiales que ahora en mi familia en venezuela ahí tenemos dos hijas más que han hecho bullying desde chama lo que la gente no sabe es que yo era la nerd del salón la gente no se imagina que mi mamá no me dejaba afeitarme las piernas mi mamá no me dejaba usar ropa corta entonces yo usaba las medias por debajo de la rodilla y la falda que me tapara la media no me dejaban tener novio no me dejaban ir a pijamadas no me dejaban tener amiguitas entonces yo era como la betila fea del salón y yo sometida y en esa época yo quería ser monja era monaguillo desde los siete años de hecho me confirmaron a los 12 porque estaba tan entregada la iglesia que era perfecta ya para para recibir la confirmación todos los domingos a las seis de la mañana estaba con el cura resolviendo arreglando todo para la misa entonces me decían monja y las muchachas que estudiaban conmigo un día hablaron con mi mamá de que tenían que llevarme un psicólogo porque yo era retraída porque era una nerd porque era el patito feo del salón y mira el cambio que dirán las monjas cuál es tu mayor motivación mi hija y mi familia o sea yo te voy a decir algo willy yo he tenido parejas yo he estado casada yo he pasado por altibajos en el amor en el desamor soy muy enamorada no es un defecto es una virtud soy muy enamorada me entrego mucho al amor porque siempre he estado en la búsqueda de esa familia perfecta como la de mi padre y la de mi madre en matrimonio hermoso que tienen más de 40 años de casados y yo sueño con eso entonces a lo mejor siempre estado apostando al amor a casarme a ser feliz pero en todos estos fracasos amorosos entendí que los únicos que siempre han estado presentes son mis padres y en este momento mi hija entonces por ellos todos son mi prioridad por ellos soy quien soy y por ello por ellos trabajo tanto en este país para que mi mamá mi papá y mi hija tengan una estabilidad una tranquilidad porque mucha gente se olvida de los viejos se olvida de los padres y los lloran después de muertos a los padres y a los familiares hay que darle amor tranquilidad y paz en vida claro ya después no sirve de nada así es y en qué cree que el ruiz creo en dios y creo en en los sueños creo en que la mente tiene un poder maravilloso para conseguir todo lo que queremos willy yo te puedo decir que yo todo lo que he tenido en mi vida lo visualizado todo a lo mejor hasta el novio lo visualizado más mi meta en este 2020 es decir que si quiere un hombre que viaje un hombre que tenga ciertas cosas tengo que pedir lo mejor al universo pero soy de la que de la que siento que con el pensamiento consigo todo lo que quiero por eso te voy a decir algo he alejado los pensamientos tóxicos de mi vida la gente tóxica de mi vida porque siento que me perturben en el momento de mis sueños positivos quieres seguir sacando papelitos sacamos uno más uno más pudieras ese me gusta que haría si pudieras hablar personalmente con donald trump voy a decir algo viste lo que es visualizar eso es visualizar ay no si christi yul me están viendo esto ya saben que esto es un mensaje maravilloso primero agradecerle por todo lo que ha hecho con nuestro país con nuestros hermanos venezolanos y darnos y porque nos ha pasado willy tanto tiempo que nos tocó leer noticias sobre nuestro país darnos como esperanza en el momento que lo necesitamos gracias por tomar en cuenta nuestro país y me gustaría que él me dijera cuál es el secreto del éxito señores esto es que hay detrás de kerly ruiz gracias por acompañarnos gracias por ver este vídeo acá en youtube si te gustó lo único que tienes que hacer es suscribirte en mi canal activar las notificaciones en la campanita comentar aquí abajo que te ha parecido este programa si tiene alguna otra pregunta si tienes algún invitado que quieres que yo traiga y por supuesto compartir este vídeo en las redes para que todo el mundo conozca lo bellísima persona que es que me conoces tanto como sería el hombre ideal para mí yo creo que ese hombre ideal sería uno que quiera galli que sea trabajador que sea un empresario que no tenga que ver con los medios de comunicación no 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 que sea bien ocupado para que no esté pendiente de lo que tú hagas sino simplemente cuando se consigan en la casa puedan compartir en la noche que le guste viajar que le guste hacer ejercicio para que te acompañe en esa rutina y que sea fiel que sea fiel no pero sabes que es que tenga chispa de caballero que te trate bien que use un buen perfume que le gusten los detalles y ese hombre existe si vale claro que existe si usted está viendo este programa si usted está conectado al canal de youtube de willy si tiene todas estas características nuestro equipo de producción se comunicará con ustedes y 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